5, 4, 3, 2, 1, sale derecha a media tarde, por adentro A los 100, izquierda a fondo corta y derecha frenando Para 30, izquierda a una media tarde, ojo afuera y ojo pozo Perfecta 40, sube con derecha a fondo 200, atento derecha, 2, menos, se cierra con izquierda a dos más 2, menos, se cierra con izquierda a dos más 30 Derecha a media, 20, izquierda a uno Media, cae de izquierda a uno y 30, izquierda a dos menos, se vuelve con pozo Bien 200, izquierda toma, piso movido atrás del coce Toma, piso movido 40, izquierda a derecha de media 100, el de media está a los 100, derecha a izquierda a uno y media menos Derecha a izquierda a uno y media menos 100 más Izquierda a derecha a uno y 50 Izquierda a derecha a uno y 50 Derecha a izquierda a dos Este es el dos, Nico 100 100 Valen, largo a fondo y 100 más A los 100 Baja y 30, derecha a uno y menos Bien tarde, no cerrarse Para 40, derecha a uno y menos Con izquierda a uno más Uno menos, con izquierda a uno más 80 Izquierda a dos más tarde Dos más tarde Izquierda Izquierda a fondo, poco larga A fondo, poco larga 200 Stop Gracias por ver el video.